Tengo cuatro años Tengo cuatro paredes, tengo una cama Un techo siempre quieto y un velador Este es mi mundo cierto, como mis huesos Es lo que ven mis ojos alrededor Eduarda, ¿qué es lo que hago aquí? No entiendo tanto amor Me queda mucho por vivir Grita mi corazón Parte de mi pasado ya estaba escrito Me gusta recordarlo sin delirar Que sepa el mundo entero Quien es cautivo El gran poeta, genio y espinitar Eduarda, ¿qué es lo que hago aquí? No entiendo tanto amor Me queda mucho por vivir Grita mi corazón No entiendo tanto amor Gracias por ver el video 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 Come to me You die You die Yes Lonely Lonely